Buenas tardes con todos los presentes, siendo las 14 y 15 minutos del día 29 de agosto del año 2023 en la sala de audiencias del segundo juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Huacabalica, a cargo de Janet Joana González Magrizo. Damos inicio a la audiencia de continuación de funcionar en la causa siguiente, en respecto del 908-2019, incidente 96, del proceso que se sigue contra Johnny Alex Crispín de la Cruz y Hugo Teodoro Blanca de Barcelona, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio del ejercicio de la función policial, perjuicio del estado repuestado por la Policía Nacional del Perú. Se deja constarse de que esa acción de audiencias se desarrolla en forma de autor y se registra a través del uso del aplicativo del Google Meet. Pero a fines de acreditación, un representante del Ministerio Público, nos encuentra en plataforma el abogado del actor civil. Señorita Magistrada, muy buenas tardes. Así mismo con los señores letrados y todos los presentes, Alfredo Hilario Morán, representando a la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Huancabalica, con los mismos datos señalados en sesión anterior, señorita Magistrada. Muchas gracias. Gracias, doctor. El abogado de la defensa, el señor Crispín de la Cruz. Bueno, presentes, muy buenas tardes. Continuando con la defensa técnica de Johnny Alex Crispín de la Cruz, el abogado Jean César Sumaeta Segura, con los demás datos señalados en instalación del presente juicio oral. Muchas gracias, señor abogado. Gracias, doctor. La defensa del señor Blanca Barzola. Doctor Puente. Doctor Puente. El señor Crispín de la Cruz. Señora Magistrada, buenas tardes a todos los presentes que están en la sala. Mi nombre es Johnny Alex Crispín de la Cruz, DNI 71 37 6332. Muchas gracias por la atención. Bien, gracias, señor Johnny. Se considera perdida la acreditación de los sujetos concorrentes. Se acaba de nacer el acusado. El señor Blanca Barzola, buenas tardes, acrítese. Gracias. Señor Blanca Barzola. Señorita Magistrada, buenas tardes. Y con todos los presentes, ¿quién les habla? El señor Hugo Teodoro Blanca Barzola, con DNI número 72 57 57 69. Muchas gracias. Gracias. Doctor Puente. Doctor Puente. Bien, la especialista de audio, comuníquese telefónicamente con el doctor Puente para que pueda reingresar a la plataforma. Su número de teléfono está en el acta de instalación de juicio. Gracias. 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 demás sujetos procesales. Soy el abogado Luis Alberto Puente Zúñiga, defensa técnica de Hugo Blancas Barzola y pido disculpas por la demora, tuve un inconveniente en la conexión. Gracias, doctor. Bien, gracias, doctor. Y la doctora Iber, para que se acredite, está también enlazada del usuario del doctor Hilario. ¿Van a intervenir como defensa conjunta del actor civil? Señorita magistrada, la doctora Iber, en esta oportunidad va a actuar en calidad de fiscal, señorita magistrada, ya no labora en la Procuraduría. Muchas gracias. Bien, entiendo. Acredítese, doctora, por favor. Señorita magistrada, abogado de la Procuraduría Anticorrupción, abogados de la Defensa y demás presentes. Buenas tardes. Iveta Antezana Chaguayo, Fiscada Junta Provincial del Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción Descentralizada de Huancabelica, con casilla electrónica 49081, domicilio procesal en Avenida Manchego Muñoz, 896, Barrio de Santana, correo electrónico Magie 2691. Señorita magistrada, desde el día de la fecha, la suscrita estará a cargo de la presente causa hasta finalizarla. Gracias, señorita magistrada. Bien, se tiene por válida la acreditación de la representante del Ministerio Público y con la constancia de que va a asumir el conocimiento del presente proceso hasta su conclusión. Bien, declaramos entonces válidamente estada la desacesión de continuación de juicio general. Recordamos su desarrollo y efectos de continuar con la etapa de oralización de declaración prestada a nivel de invención preparatoria del acusado Hugo Teodoro Blanca. ¿Tiene a la mano la declaración de su encuentro pendiente de oralización? Sí, señorita magistrada. Bien, proceda a dar su lectura, por favor. Gracias, señorita magistrada. En la ciudad de Huancabelica, en una de las oficinas del segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancabelica, siendo las 15 con 14 horas del día 8 de septiembre de 2019, presente la persona de Hugo Teodoro Blanca Sbarzola, identificado con DNI 75575769, acompañado de su abogado defensor Serna Vega, con Colegio de Abogados del Santa 067 y estando presente también el representante del Ministerio Público Andrés Astovica Chipana, fiscal adjunto provincial del pool de fiscales en apoyo al segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa, en delitos de corrupción de funcionarios de Huancabelica, en Anta y Pequiste Fiscal Adjunta Provincial, se procede a recibir la declaración indagatoria, la cual se desarrolla de la siguiente manera. En primer orden, se deja constancia que la presente diligencia será grabada en audio para acreditar la forma y modo en que se ha desarrollado la presente diligencia. Señorita magistrada, si me permite pasar a las preguntas conforme ya se tienen las instrucciones preliminares y la lectura de derechos al señor Hugo Teodoro Blanca Sbarzola, si vuestra judicatura lo permite, señorita juez. Se procede a formular las siguientes preguntas. Pregunta, ¿se encuentra en buenas condiciones físicas y psicológicas para declarar en la presente investigación? Respuesta, sí me encuentro bien. Pregunta número dos, ¿diga usted dónde labor actualmente, qué cargo ocupa, desde cuándo y cuánto perciben por ello mensualmente? Respuesta, actualmente laboro en el escuadrón de emergencias de Huancabelica de la Policía Nacional de Huancabelica en dicha unidad. Vengo laborando desde el año 2015, teniendo la condición de rescatista, percibiendo la suma de dos mil ochocientos mensuales. Pregunta número tres, ¿diga usted cuántos años viene prestando servicio en la Policía Nacional del Perú, debiendo precisar en qué unidad prestó servicios? Respuesta, vengo prestando servicios desde el año 2013 con un grado de su oficial de la segunda, de segunda, habiendo prestado servicio en patrullaje a pie, luego en la comisaría de familia y finalmente hasta la fecha vengo trabajando en el escuadrón de emergencia. Pregunta número cuatro, ¿diga usted si tiene bienes muebles e inmuebles de valor? De ser así, precise las características de las mismas y si se encuentra con gravamen o no. Respuesta, no tengo ningún bien inmueble. Pregunta número cinco, ¿diga usted actualmente con quién vive, debiendo precisar nombres de los mismos? Respuesta, actualmente vivo con mi conviviente Susel Bravo Bustamante y mi hija Paola. Pregunta número seis, ¿usted tiene conocimiento de los hechos que se le imputan y por las cuales se le viene investigando? Respuesta, dijo que sí. Sí, claro. En este acto se le recuerda los hechos por los cuales se le viene investigando por parte del representante del Ministerio Público. Bien, doctora, vamos a hacer una pausa. Según el desarrollo de este juicio oral, únicamente se encontraba pendiente para esta sesión de audiencia la declaración indagatora ampliatoria del acusado de fecha 15 de noviembre del 2019, ahora es 8.30 de la mañana. La declaración que se está dando en lectura es la del 8 de septiembre del 2019, esa ya ha sido materia de introducción al plenario con su oralización en sesiones anteriores. Si los demás sujetos rosales pueden verificar lo que se está indicando, por favor. Debería dos minutos para verificar lo actuado en el cuaderno de debate para evitar duplicidad. Gracias. 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 Se ha verificado el contenido del go Astrono de debate las tardas de sesión de audiencias anteriores únicamente se encuentra pendiente como se dijo la declaración indagatoria ampliatoria de Hugo Teodoro Blanca verso vedad fecha 15 de noviembre de dos mil diecineneve horas ocho o treinta de la mañana esa es la única pieza que se encuentra pendiente de la advisor doctora y ver el favor de lectura de la declaración que se he indicado Gracias señorita maestra. Muchas gracias declaración indagatoria ampliatoria de Hugo Teodoro Blancas Barzola, en la ciudad de Huancavelica, en el establecimiento penitenciario de Huancavelica, en una de las oficinas administrativas, siendo ocho y treinta horas del quince de noviembre de dos mil diecinueve, presente la persona de Hugo Teodoro Blancas Barzola, identificado con DNI setenta y dos cincuenta y siete cincuenta y siete sesenta y nueve, asistido por su abogado defensor Luis Alberto Puente Zúñiga, identificado con registro de colegio de abogados de Junín treinta y ocho veintisiete, ante el representante del Ministerio Público, Franz Ponce Rosado, Fiscal Provincial y asistente en función fiscal César Augusto Paitán Aroni, de la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Huancavelica, por lo que se procede a recibir la declaración de la persona nombrada anteriormente, conforme al siguiente detalle. Señorita magistrada, una vez más solicito vuestra judicatura, si me permita pasar a la pregunta número uno, obviando las generales de ley del señor Blancas Barzola. Adelante, doctora. Gracias, señorita magistrada. Pregunta número uno, ¿se encuentra en buenas condiciones para declarar? Dijo que sí. Se le pregunta, pregunta número dos, se le pregunta si tuvo conocimiento de la disposición número nueve, en la que se amplía la imputación respecto al tercer párrafo del artículo tres noventa y cinco guión A, así como las imputaciones concretas atribuidas a su persona. Dijo que sí tiene conocimiento, al igual que su abogado defensor, presente en la diligencia de la fecha. Pregunta número tres, ¿se considera responsable de los cargos formulados en su contra, precisados y detallados en la disposición número nueve, que se le ha notificado debidamente, en la que se tipifica alternativamente su conducta al tercer párrafo del artículo tres noventa y cinco guión A? Dijo no. Pregunta número cuatro, ¿qué tiene que alegar en su defensa respecto a esta nueva tipificación? Dijo, quiero agregar que mi persona tiene siete años de servicio en la institución policial, las cuales fueron prestadas en la ciudad de Huancabelica. Asimismo, tengo conocimiento de las cámaras de seguridad que tiene la municipalidad de Huancabelica y respecto a ello, mi persona no podría hacer algo ilícito a una cuadra de la Oficina de la Policía Anticorrupción de Huancabelica y que en su momento demostraré mi inocencia. Pregunta número cinco, ¿para que diga el 7 de septiembre del 2019, usted tuvo conversación alguna al momento de la intervención realizada al señor Fernando Clemente? Dijo, sí, claro, solamente le expliqué lo que estaba cometiendo y por qué teníamos que dirigirnos a la comisaría. Pregunta número seis, ¿para que diga qué es lo que le explicó al señor Fernando Clemente? Dijo, no recuerdo. Para que diga, pregunta número siete, ¿para que diga por qué se le iba a llevar a la comisaría al señor Fernando Clemente? Dijo, porque presuntamente estaba conduciendo en estado de ebriedad. Pregunta número ocho, ¿para que diga usted, luego de haber instruido a Fernando Clemente, ¿le dijo que baje de su vehículo para trasladarlo a la comisaría? Dijo que no. Pregunta número nueve, estando a su respuesta anterior, ¿cómo explica usted que según el acta de deslacrado de visualización, identificación y transcripción del video de fojas 435-437, en la cual se escuchó en presencia de su abogado la siguiente frase? Pasarse la luz roja es una infracción, es una falta, así que caballero, bajar por favor. Dijo, que sí le he mencionado esa palabra. Pregunta número diez, ¿para que diga quién ordenó a su oficial Baldeón a efectos de que condujera el vehículo intervenido que venía conduciendo el vehículo de Fernando Clemente? Dijo, nadie le ordenó. Pregunta número once, ¿para que diga por qué o quién toma la iniciativa de que el vehículo intervenido también sea puesto a disposición en la comisaría de Santana? Dijo, del policía que interviene es quien debe llevar al intervenido a la comisaría. Pregunta número doce, ¿para que diga qué funciones cumplió Baker, Jesús, Baldeón, Matías en la intervención y cuáles eran sus funciones como operador de la unidad de emergencia? Dijo, cuando estábamos en el vehículo de la unidad de emergencia de la Policía Nacional del Perú, de las cámaras de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huancabelita, el oficial Carvajal le comunicó vía teléfono celular a Baker, Jesús, Baldeón, Matías, que hay un peligro común, el cual fue comunicado y nos dirigimos hacia la ciudad universitaria. Y eso es lo que sucedió. Luego de ello, bajamos a la intervención y Baldeón estaba al tanto de la intervención, dando seguridad a la intervención. Estando alerta a cualquier suceso respecto a sus funciones como operador, desconozco. Pregunta número trece, ¿para que diga, luego de que se subiera el vehículo de la unidad de emergencia? Fernando Clemente, ¿usted tuvo alguna conversación con Fernando Clemente durante su traslado hacia la comisaría de Santana, hacia el Pepín y su retorno a la comisaría? Dijo, desde la ciudad universitaria hasta la comisaría en ningún momento conversé con Fernando Clemente, y de la comisaría hacia el Pepín, viceversa, tampoco. Pregunta número catorce, ¿para que diga, si en algún momento conversó con la hermana de Fernando Clemente, Lisbeth Clemente, durante su traslado hacia la comisaría, luego al Pepín y viceversa? Dijo, desde la ciudad universitaria hasta la comisaría no conversé con nadie, y luego no recuerdo muy bien, pero sí conversé con su hermana y en algún momento con Fernando Clemente. Pregunta número quince, ¿para que diga, ¿cómo explica usted que tanto su co-imputado, Johnny Alex Crispín de la Cruz, Lisbeth Clemente, manifestaran haber conversado con su persona? Dijo, si he conversado, se le ha explicado qué es lo que va a pasar con el vehículo después de la retención y que éste se devolvería a la persona que aparece como propietario en la tarjeta de propiedad. Pregunta número dieciséis, ¿para que diga, si su persona solicitó en el interior del vehículo que trasladaba a Fernando Clemente la suma de quinientos nuevos soles y posteriormente la suma de trescientos cincuenta nuevos soles? Dijo, que no, nunca le he solicitado ningún dinero. Pregunta número diecisiete, ¿para que diga, luego de haber llegado a la plaza de Santana con el vehículo patrullero de emergencia, entonces, ¿por qué razón no puso a disposición a Fernando Clemente ante la comisaría? Dijo, en primer lugar, la obligación de ponerlo a disposición en ese, ese es del primer efectivo que realiza la intervención. No era mi obligación, no tenía los documentos del intervenido. Pregunta número dieciocho, ¿para que diga, si dentro de la policía se respetan los grados jerárquicos que tienen los policías y dentro de una intervención se respetan ellos? Dijo, los grados jerárquicos se respetan disciplinariamente, pero en una intervención éstas no se respetan. ¿Qué grado tenía usted y los demás efectivos policiales? Pregunta número diecinueve, dijo, yo tengo grado de su oficial de segunda y los demás su oficial de tercera. Pregunta número veinte, ¿para que diga, luego que retornaron, perdón, señorita juez, para que diga, luego que retornan con el patrullero hacia la comisaría de Santana, ¿en qué lugar sube baldeón al vehículo? Dijo, en el momento que regresamos a la comisaría, una vez, una vez retornado y estacionado al frente de la comisaría de Santana, el su oficial baldeón sube al lado posterior del vehículo e íbamos a poner a disposición al señor Fernando Clemente y la hermana le llama, la hermana le llamaba y como habían bastantes policías le dimos el alcance a la señorita Lisbeth, la misma que traía la licencia de conducir. Todo esto a mérito y a súplicas del intervenido, luego de dar el alcance donde la señorita venía por la cuadra de Virrey Toledo, y el hermano le llama, y el hermano le llama porque le mira, y su hermana sube a la parte posterior del patrullero y el colega Cristín le solicita su licencia a la hermana del intervenido. Sí ha traído la misma, la misma que mencionó que se encontraban en la por, en el portadocumento del vehículo, pero Cristín que tenía los documentos le reclamó que no se encontraba la licencia, entonces ella le pidió el portadocumento y astutamente se bajó del patrullero y se escapó. Pregunta número 21. ¿Se le devolvió la llave o no al intervenido? Dijo, nunca se le devolvió la llave del vehículo intervenido. Pregunta número 22. ¿Cómo explica que se ha devuelto la llave al intervenido? Dijo, en verdad desconozco. Pregunta número 23. ¿Para qué diga si durante el traslado de la ciudad universitaria a la comisaría, luego al Pekín y viceversa, su persona condicionó al intervenido de no ponerle a disposición de la comisaría a cambio de un donativo? Dijo, en ningún momento. Pregunta número 24. ¿En su calidad de piloto del patrullero de emergencia, por qué razón desplazó la unidad de emergencia hasta la calle Girón Antonio Raimondi, cerca por un espacio de siete minutos? Desconozco esa calle. Pregunta número 25. ¿Al momento que subió Baldeón al vehículo, qué les dijo? Dijo, no dijo nada. Pregunta del abogado de la defensa. Pregunta número 26. ¿Para que diga usted cómo aparecieron los billetes de 200 soles y 3 de 20 soles a la altura de los pedales del asiento del conductor del vehículo? Dijo, según mi idea, ese dinero ha llegado ahí porque me han sembrado el intervenido Fernando Clemente, con el apoyo de la hermana y con los policías que me intervinieron. Asimismo, por la represalia que la hermana del intervenido tomaría sobre mi persona, ya que ella trabaja en la Fiscalía Anticorrupción, pues ella ha mencionado eso. Además, ser hija del consejero del gobierno regional de Huancavelica. Retoma el interrogatorio el representante del Ministerio Público. Pregunta número 27. ¿Tiene algo más que agregar a su presente declaración? Dijo, claro, que mi persona en ningún momento ha solicitado dinero al intervenido y que al respecto al dinero sembrado mi persona en ningún momento ha envuelto en la pañueleta. Menos voy a dejar debajo de mi asiento. En este acto, el representante del Ministerio Público retoma el interrogatorio. Pregunta número 28. Para que diga, ¿en qué declaración o dónde usted hace mención que la señorita Lisbeth Clemente trabaja en la Fiscalía Anticorrupción? Dijo, que al momento de la intervención policial ella mencionaba eso. Aparte de decir que ella era hija del consejero regional, recuerdo que mencionó que ella trabajaba en la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, no me consta que dicha persona trabaja en la Fiscalía Anticorrupción. Siendo las 10 y 10 horas del día 15 de noviembre del 2019, se concluye con la presente diligencia en la que el declarante, después de haber leído el contenido íntegro, la presente acta de su manifestación ha suscrito en señal de conformidad, así como el abogado recurrente ante el representante del Ministerio Público. Suscribe el doctor Franz Fonse Rosado, fiscal provincial, coordinador de la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Hugo Blanca Barzolas, con DNI 72-87-57-69. El doctor César Augusto Paitán Aroni, asistente en función fiscal del primer despacho de investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Y el abogado de la defensa, con CAJ 38-27. Eso es todo, señorita magistrada. Bien, gracias, doctora, para que pueda destacar la significancia de la tesis fiscal de la declaración de ella. Gracias, señorita magistrada. Señorita magistrada, si bien en la declaración de fecha 15 de noviembre de 2019, el acusado Hugo Teodoro Blanca Barzola indica de que en el transcurso de la ciudad universitaria o desde el... Durante el traslado de... Durante el traslado hacia la comisaría de Santana y hacia el Pepín y retorno y viceversa, señala que el señor Blanca Barzola no habría conversado con el señor Fernando Clemente. Sin embargo, en las preguntas posteriores que se realiza, indica que sí le estaba explicando cómo es que iba a trasladar su vehículo a la comisaría, indicando que en primer momento que no se había conversado. Sin embargo, en la pregunta número 15 señala que sí conversó, se le ha explicado qué es lo que va a pasar con el vehículo después de la retención y que éste se devolvería a la persona que aparece como propietaria en la tarjeta de propiedad. Asimismo, señorita magistrada, de esta declaración el destaque probatorio es de que en efecto la señora Lisbeth Clemente subió al vehículo patrullero intervenido, que si bien es cierto en su declaración señala que sólo habría sido con la finalidad de alcanzar la tarjeta de propiedad, pero ello no fue la finalidad, conforme ya se ha evidenciado de la declaración de la señorita Lisbeth Clemente. Asimismo, también señorita magistrada de la declaración, también se puede advertir de que en efecto el monto de dinero fue encontrado debajo del asiento del señor Hugo Blancas Barzola. En ese mismo sentido, también de esta declaración, el valor probatorio es de que el señor Blancas Barzola tenía la condición de su oficial de segunda y los demás policías, o los dos policías que se encontraban con él tenían la condición de su oficial de tercera, hecho que ya es de conocimiento de que por rango quien realiza o quien está al mando de la intervención es el superior jerárquico, que en este acto, que en este presente hecho el superior jerárquico ante estos dos policías, Crispín y Baker, era el señor Hugo Teodosio Blancas Barzola. También señorita magistrada de la declaración ampliatoria de este señor Hugo Teodosio Blancas Barzola se advierte que en su declaración indica que nunca se le devolvió las llaves, sin embargo si se había devuelto las llaves al intervenido. Con eso concluimos señorita juez, gracias. ¿Elector civil? Nos remitimos al contenido de dicha declaración, señorita magistrada. Muchas gracias. ¿Doctor Sumaeta? Remitimos al íntegro del contenido de dicha declaración, señora juez. ¿Doctor Puente? Sí. El valor probatorio que atribuye la defensa técnica a esa declaración es lo siguiente. Uno, él señala que tenía, que tiene conocimiento de la existencia de cámaras de seguridad en la ciudad de Huancabelica. Y eso es así, es cierto, porque un ciudadano común y corriente se da cuenta de que hay cámaras. Con mayor razón, un efectivo policial que ya tiene siete años de experiencia. Entonces, si uno aplica la racionalidad sobre ese dato, uno se da cuenta de que realizar un acto de corrupción de esa magnitud, sabiendo que hay cámaras de seguridad, prácticamente es un acto suicida, es un atentar contra el mismo, porque sabe que lo van a descubrir. Si hay cámaras en toda la ciudad, entonces, siendo razonables, el efectivo policial que sabe de tal situación no lo va a hacer. En esa forma, como atribuye el Ministerio Público, no lo va a hacer, por una máxima de la experiencia. Una máxima de la experiencia es que todos vamos a atender a autoprotegernos, o a realizar este tipo de delitos que por su misma naturaleza son clandestinos, son delitos clandestinos. Como tal, es contrario a las reglas, a la lógica que lo va a hacer a plena luz del día y cuando hay cámaras de seguridad. Entonces, tiene bastante coherencia y razonabilidad lo que dice el efectivo policial. Él no lo haría porque él sabe que hay cámaras de seguridad. Otro, señala que el policía que interviene es quien debe llevar al intervenido a la comisaría. Se está persistiendo en señalar, policía que tiene el más rango es el que dirige la intervención. Y se está persistiendo sin base legal, porque debe haber una base que le permita afirmar tal situación a la fiscal, o al abogado de la otra o acusado. Y no hay esa base legal, es su opinión. Es una afirmación sin sustento. Si no, que nos digan cuál es la norma, ya sea la ley o el reglamento que establece eso. Cuando no es así, es todo lo contrario. De acuerdo al procedimiento administrativo general, a la ley del procedimiento administrativo general, y a la ley de la policía, que tiene sus normas, refiere de que una cosa es el rango y otra cosa es la función. Es diferente. El rango podrá ser general, podrá ser capitán, mayor, teniente, su oficial primera, segunda, tercera, y lo que sea. Pero otra cosa es la función. Entonces, a pesar que sea capitán, el capitán no puede hacer las veces de chofer o de conductor, porque no tiene esa función. ¿Y qué sucediera si lo hiciera? Usurparía una función, a pesar que tiene más rango que el conductor, que podría ser un suboficial, como en este caso era Blanca, suboficial de segunda. Entonces, por más rango que tenga, él no puede usurpar una función. El capitán que está asignado a violencia familiar no puede irse, por más capitán que sea, a la área, por ejemplo, de accidentes de tránsito, y ordenarle al capitán de familia, ordenarle al suboficial de tránsito algún acto. No lo podría hacer, por más rango que tenga, porque no tiene esa función. Él está asignado a otras funciones. Entonces, eso hay que distinguir claramente, y eso sí tiene base legal. ¿Cuál es la base legal? El manual de organización y funciones de la comisaría de Huancabelica, que es el documento de gestión que no hay en el expediente. Para empezar, no hay, no existe, y por tanto, ¿cómo puede atribuirse un delito funcionarial si no sabemos cuáles son sus funciones? En su instrumento de gestión. Entonces, eso debe quedar claro. Quien tenía la función, ¿cuáles eran sus funciones? Hugo Blancas era conductor, punto. Eso está demostrado. Hasta estas alturas del juicio está así, definido. Él es conductor. ¿Quién era? Policía. Era Cristina. Doctor, disculpe que le interrumpa. Sí. Me ha conseguido trasladar para que pueda destacar las observaciones que tenga del contenido de la declaración. Ya en la exposición se va a reservar con las conclusiones que haga la defensa en etapa de alegatos finales. Sí, eso estoy diciendo, es lo que ha declarado y es lo que la fiscal también ha... Informa, punto al doctor, por favor. Y ahora, ya, entonces, quien intervino era Crispín. Crispín fue quien intervino y quien tenía la función del patrullaje integrado junto con Serenazmo. Entonces, él tenía, él sí tenía de acuerdo al MOF, quien tenía que poner a disposición y todo eso. Manejar las llaves y documentos y todo eso. Respecto al dinero que señala, se encontró en el asiento, en los pedales del asiento del copiloto. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el valor probatorio de esto? Es que esto contraria las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia. ¿Por qué? Porque hay una máxima de la experiencia. Quien quiere ocultar el acto ilícito de recibir dinero producto de un cohecho, lo hace ocultándolo fuera de su espacio personal. ¿Por qué? En su mismo espacio personal. Es decir, como en este caso, en los pedales, donde él estaba sentado. Es de esa forma, no se oculta nada. De esa forma es... No tiene lógica, no tiene coherencia sostener eso, de que él recibió el dinero y para ocultarlo lo puso en su asiento en los pedales. Es un absurdo. Entonces, el valor probatorio que señala esta defensa es que eso no pudo haber sido de esa forma. Tiene que haber otra explicación racional a esa situación. Eso es todo, señora juez. Bien, gracias, doctor. Gracias. 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 Doctor Puente Doctor Puente Conforme Bien, gracias doctor Entonces que tenemos dos sesiones pendientes La siguiente del 11 y la subsiguiente En la que vamos a recibir alegatos finales Y autodefensa Bien, les agradezco a todos su concurrencia Siendo las 15 horas con 2 minutos Concluimos, buenas tardes con todos Buenas tardes con todos Buenas tardes Buenas tardes